Hola, buenas tardes. Nancy Flores. Buenas tardes a la auditoria también. Bueno, pues gracias a todos ustedes por estar aquí, como hemos dicho, están con nosotros Nancy Flores, reportera de Contralínea, Marcela Gómez Salce, columnista, Carolina Rocha, periodista, y bueno, pues ustedes dirán, ¿de qué hablamos? Creo que no hay no hay casi tema, ¿verdad? No hay temas. ¿De qué? ¿Con qué empezamos? Con la C, con la C. Con la C. Yo creo que sí debemos empezar con el tema de Culiacán. Sí, pues sí, va a llevar todo el programa, así es que empiecen ya de una vez. Yo sí creo que es que es un que es un tema que ahora sí que es un antes y un después, yo creo que es un parteaguas y es el punto de inflexión real del gabinete de seguridad. Y creo que en la mañana el presidente le estaba dando el espaldarazo al secretario Durazo. Y bueno, pues Culiacán devela no tan solo la complicidad entre ciudadanía, ejército, crimen organizado, policías, sino de vela que este gobierno no supo planear, preparar, ejecutar y llevar a cabo un operativo de en contra de un objetivo de alto perfil. Y este gobierno mintió. El secretario de seguridad pública, de seguridad ciudadana, junto con el gabinete de seguridad en pleno, el general Audomaro Martínez, el titular del Centro Nacional de Inteligencia, el secretario de la defensa, el secretario de Marina, y el comandante de la Guardia Nacional, el general Bucio, con una tablet en frente de las cámaras, dijeron que en un patrullaje de rutina, que se habían encontrado topado con el delincuente, y muchas horas después, el presidente de la república, al cual no se le localizó, sale y dice que no, que había una orden de detención y una una solicitud de extradición, de extradición del delincuente, y yo creo que falta a la palabra el gobierno, la 4T y el presidente, al mentir. Porque pudiste haber dicho, pudiste haber puesto, pudiste haber hecho un control de daños antes, durante y después, y eso no se hace. Y yo creo que eso marca una desconfianza hacia la autoridad, más allá del operativo fallido, y más allá de que es el gobierno el que provoca esta crisis. Nadie más. Nancy Flores, por favor. Sí, es un hecho lamentable a todas luces. Yo destacaría también que, bueno, después de que se da esta mentira, como la califica Marcela, finalmente dicen lo que ocurrió, lo que, bueno, el presidente dijo que dio la orden para que se revelara la verdad, y esto es evidentemente una falla de inteligencia, ¿no? Llegar ahí sin tener un análisis previo, prácticamente avisándole al, pues, al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio, que iban por él, ¿no? Y pues toda esta, digamos, este operativo fallido que se da, yo pienso que ahí hay que destacar que después dicen lo que pasó, porque veníamos de gobiernos anteriores donde siempre se nos mentía, o sea, nunca se hacía este mea culpa, ¿no? Nunca se advertía la verdad por parte de ellos, o sea, tenían que ser los periodistas, tenían que ser los investigadores, tenían que ser la propia sociedad la que investigara y por su cuenta diera a conocer estos hechos. En este caso, bueno, evidentemente se dan cuenta que están cometiendo un error al plantear este primer asunto de que era un patrullaje, que ahí les rafaguearon, ¿no? Y entonces contestaron y todo esto, pues, ya quedó totalmente rebasado. Sin embargo, bueno, el gobierno acepta que es un fallo de inteligencia, que es también al mismo tiempo una, digamos que se fueron por la libre estos policías en este operativo, finalmente es un fallo de inteligencia y ahí lo que sigue es una investigación profunda, porque yo sí advertiría que hay un componente de corrupción. Yo espero que realmente se investigue por qué se fueron así por la libre, si este es el escenario real y entonces eso se, digamos, de alguna manera se castigue. Carolina Rocha. Pues es que yo tengo varias preguntas en el fondo. A ver. Una sí mintieron, pero diría durazo, mentimos poquito, porque luego le echaron reversa y ahí yo tengo mi primer pregunta. ¿Mintió de manera deliberada o le dieron información falsa y estuvo enterado mucho tiempo después? Que yo creo que eso es una, es algo que no debemos perder de vista, que es bien importante, porque incluso hoy en la mañanera, cuando Andrés Manuel López Obrador vuelve a reconocer que el operativo fue mal planeado, que esta captura estuvo pésimamente mal ejecutada, que alguien no le informó a sus superiores. Yo creo que ahí se abren muchas preguntas. Número uno, estamos hablando de militares. Este, es decir, en la disciplina castrense, no avisar un superior, creo que merece un castigo tremendo, es insubordinación. Entonces, no es como que le demos el pase de que, ay, bueno, ya aquí medio nos hicimos bola, metimos tantito la pata. Este gobierno está viviendo hoy su peor crisis, al menos una crisis creada por ellos mismos, porque hubo un error, supieron echarle reversa y ahora ellos dicen que le echaron reversa para que no se diera una matazón, pero bueno, hubiera habido una matazón por algo que ellos hicieron mal, que fue tratar de capturar a Ovidio. Entonces, esto me lleva a otra pregunta. Estábamos en un enfoque distinto de combate a la violencia o al narcotráfico, de hecho no hay combate al narcotráfico, porque lucha contra el narcotráfico, ya nos dijeron en la 4T que no existe, pero estaban, están tratando de disminuir la violencia de otra forma, pero con órdenes de capturas para hijos de narcos y también narcos. Entonces, ¿cuál es el cambio de estrategia? Dos, el ejército sigue en control, pero el ejército, al menos en Sinaloa lo mostró, porque tenía una orden de captura en contra de Ovidio y también el otro niño, el chapito Archibaldo, como le se llame, Iván Archibaldo. Este, entonces, de alguna manera, hay insubordenación en el ejército, o sea, no están informando al presidente del ejército, porque tenemos del mismo ejército del sexenio pasado y del antepasado. Yo entiendo que llegaron otros distintos a gobernar, pero sigue siendo el mismo ejército que tuvo esta estrategia en contra del narco de Calderón, y es el mismo ejército que cuando se levantó el EZLN, ¿cuál fue la primera postura del ejército? Digo, yo no tengo nada en contra de los militares, pero su forma de pensar es bélica. Cuando surge el EZLN, ¿qué dijeron? ¡Vamos a extinguirlos! Y tuvieron que surgir las voces en el gobierno, los mandos civiles, Camacho Solísa entre ellos, a decir, no, espérate, espérate, vamos a negociar, porque aquí vas a crear una matazón. Entonces, ¿por qué estaban actuando así solos? Eso es otra pregunta. Y la otra gran pregunta es, que yo creo que esa es la gran deuda que todavía tenemos en todo este episodio, que la verdad es que es tristísimo, porque sí exhibió, uno, que el cartel de Sinaloa sigue tan fuerte como nunca, no estaban divididos, están organizados. Dos, que hay un gobernador que es omiso, que ahorita está debajo de la mesa haciéndose, ¿puedo decir el buey de la barranca? Bueno, es que se está haciendo, ¿quién sabe qué? Porque todo eso ocurrió en su estado. ¿Qué fue lo que dijiste? Un buey en la barranca. Ah, un buey en la barranca. Bueno, todo eso ocurrió en su estado. Todas esas armas circulan por su estado y es la primera vez que las ve. ¿Dónde está la responsabilidad de Kirin? Porque yo veo que salen publicadas muchas encuestas donde dicen, ay, qué bien calificado sale este gobernador. Ay, qué bonito. Sí, claro. Ay, cómo se pagan, pagan, no quiero decir que son pagadas, pagan al alma de estos gobernadores, hasta uno ve encuestas municipales. Bueno, ¿y dónde estaba esta autoridad que ahorita no ha dicho nada ni esta o es mía? Y el último punto, nada más antes de que se me olvide, es, hay una deuda profunda de la 4T, de tener una estrategia distinta, porque hasta ahorita no hemos discutido si vamos a legalizar las drogas o no. Eso sí sería distinto. Hasta ahorita se siguen metiendo ellos debajo de la mesa cada vez que intentan tener una discusión de cómo hacer una amnistía. Eso sería lo único diferente, porque hasta ahorita lo que vimos es el ejército está persiguiendo narcos. Marcela Gómez Salce, es usual y creíble que un destacamento de soldados, decenas de ellos, militares, vayan a cumplir una orden de aprehensión tan delicada y tan estratégica, no teniendo el consenso de sus mandos superiores. No, claro que no. ¿Verdad que sería insubordinación? No, claro que no. Ni siquiera, yo ni siquiera lo llamo como insubordinación. Yo creo que el gobierno tiene, de los muchos problemas que tiene, tiene uno de comunicación fundamental. Hoy por hoy no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió y en dónde está el error en la cadena de mando. Hay un error evidente en la cadena de mando que no necesariamente podría ser insubordinación, sino una pésima comunicación. No sabemos hoy por hoy, sabemos que son 30 militares que son de la Guardia Ministerial, de la, sí, de la Guardia Nacional y de los ministeriales militares, hablan de que no estuvieron involucrados las autoridades estatales y no hay un perímetro. El argumento que ellos dan, te pregunto, el argumento que ellos dan, que hemos escuchado de manera pública, pues, el argumento que dan es, no se le avisó a los superiores. Ese es el argumento, esa es la única versión pública. Lo que dice. Entonces, eso, eso, ¿qué quiere decir? Si no te avisé, ¿qué quiere decir? Yo, lo que, lo que yo creo que me parece gravísimo que haya una ruptura en la cadena de mando para llevar a cabo un operativo de esta magnitud. Dos, había una orden de detención, mismo que el secretario Durazo dice, con una seguridad, si volvemos a ver el video, tú ves cómo dice que en un patrullaje de rutina, y además se le ve convencido, y además el gabinete está sintiendo, está sintiendo de que verdaderamente fue un patrullaje de rutina. Si los cinco integrantes del gabinete de seguridad que los vimos en una conferencia no estaban enterados de lo que estaba sucediendo abajo, entonces hay un problema de más grave, porque para llevar a cabo un operativo de ese tipo, pues tienes que tener, son meses de planeación, son una cantidad de instrumentos del mismo gobierno que se llevan y se ponen, y se llevan a cabo para que tú puedas llevar una detención de ese tipo. Pero ahora yo me pregunto, ¿hay una orden de detención en contra del delincuente? ¿Es correcto? Sí, correcto. Acaban de desplegar 300 y cacho de militares en Culiacán, asumo que esas fuerzas especiales van a complementar esa orden de aprehensión, o qué es lo que sucede con el tema legal, o estamos ahí, nada más cuidando a la ciudadanía. Lo dijo hoy López Obrador. ¿Qué dijo? Dijo que él iba a cumplimentar esa orden de aprehensión solo si no se ponía en riesgo a ninguna persona de la población, entonces a menos que se lleven a Ovidio al planeta, Marte, ¿te gusta? Entonces el Estado está... O lo meten en un río solo, no veo bien cómo le van a hacer para que no exista uno, pero el Estado está claudicando, entonces ante una... Entonces, es decir, si un delincuente tiene una orden de aprehensión, el Estado no va a ir por el delincuente, pero si Rosario Robles, Ruiz Esparza, Peña Nieto, el político que tú me digas, tiene una orden de aprehensión, se va a cumplimentar esa orden de aprehensión, es decir, hay justicia selectiva, vamos a cumplimentar órdenes de aprehensión de manera selectiva, porque aquellos no amenazan a la ciudadanía con ponerse violentos, no sé, me parece... Se van a empezar a llenar, van a comprar pistolas, vamos a comprar pistolas, todos no voy a hacer que me quieran cobrar impuestos y entonces... Nancy, terrible enredo, tan mal que no hubieran estado enterados, como mal que hubieran estado enterados y no lo hubieran hecho bien, total que las consecuencias ahí están. Y entre más lo explican, más se hunden. Sí. Sí, pero pienso que no tienen alternativa, tienen que cumplimentar la orden de detención, pero a fuerza, o sea, y también se hay contra Archibaldo, y también se hay contra el Mayo, y también se hay contra cualquier líder del narcotráfico, o sea, no hay vuelta para atrás en ese tema de la legalidad. Pero si no quieren porque dicen que no quieren, Nancy, ¿qué? No, es que lo que falta es ese trabajo de inteligencia, yo nada más aquí vería que no basta con haberle cambiado el nombre al CISEN por CNI, o sea, digamos que la estructura de la inteligencia civil e incluso la inteligencia militar tienen que evaluarse hacia lo interno y cambiar, porque si vemos el CNI, pues sí, se cambió de nombre y pasó, dice que a la ciudadanía y etcétera, y ya no va a ser espionaje, pero en términos reales, quienes se están operando son los mismos tres mil cien o tres mil seiscientos agentes que tenía el CISEN, es decir, todo lo que venía mal ya desde Fox, que se empezó a desmantelar la inteligencia civil, permanece así, no hay una profesionalización hacia el interior y no basta definitivamente con cambiarle solamente el nombre, sino que hay que revisar las estructuras y hay que hacer inteligencia de verdad, y esto, bueno, un gobierno débil como el de Peña Nieto logró capturar al verdadero líder que es Joaquín Guzmán Loera, no veo como este no pueda capturar a Ovidio. ¿Por qué Carolina Rocha? ¿Por qué si se pudo capturar al Chapo sin disparar una bala? ¿Por qué se pudo capturar a otros? Algunos incluso se les abatió, como es el eufemismo, para decir que fueron asesinados o ejecutados a varios altos personajes del crimen organizado, en esta ocasión. Porque fue la DEA, parece una muy mala broma que yo lo diga, pero en el caso del Chapo, porque fue la DEA, porque también me imagino que para este tipo de operativos está mejor preparada o estaba mejor preparada la Marina, y en este no intervino, y me imagino porque había una comunicación mejor entre los mandos y porque quizás, ahí sí no sé, estoy especulando, en algunos casos dicen que habían entregas, o porque los otros gobiernos, ahí sí, en reconocimiento a este, cuando dejaban ir su pata hasta el fondo, como aquí ocurrió, que se deslizaron a hacer algo mal, bueno, los otros lo que hacían es, pues no le quites la pata del acelerador, espérate, ahorita hacemos un montaje, ponle un arma a este civil y demás, y acababan haciendo escenas montadas, este, convertían a a civiles, este, abatidos, los convertían en sicarios, tuvimos tantos montajes, que entonces decían, se mataron entre ellos, y yo creo que en esta ocasión, el gobierno, uno, no fueron los marinos, no intervino la DEA, porque la DEA no intervino ni estaba informada, llevaron mal el operativo y supieron echar reversa, ahora, lo que yo sí creo que está mal de la comunicación post-terror de lo que pasó en Culiacán, es, este, esta falsa, se dice falsa polémica, es, sí, es, esta falsa polémica de decir, es que para prender a un narcotraficante, tenemos que matar a muchísimos civiles, eso no es cierto, Julio, entonces, es un falso dilema, y no creo que sea correcto, uno lo está viendo ahorita en redes sociales, porque obviamente ya nos polarizamos otra vez como sociedad, donde o decides que lo que hizo López Obrador, no importa que él provocó, no digo él, más bien, yo creo que alguien en el ejército, que no informó y se insubordinó, yo sí voy a utilizar esa palabra, este, cometió un error, ahí se desata esta crisis, y deciden entonces soltar al narco, yo creo que uno no debe de negociar con narcotraficantes, y es una forma de negociar, ceder a la fuerza que tuvieron, entonces, está fatal, porque a fuerzas nos quieren hacer creer que para capturar a un narcotraficante tienen que haber muertes de civiles, entonces estamos renunciando a que cualquier narco vaya a la cárcel cuando sabemos que tanta gente en su vida cotidiana en Culiacán, tienen que enfrentar a narcos como vidrio, que extorsionan, que les incendian los lugares, cuántas muertes hemos visto, que también son de civiles, como vimos en Veracruz, en este bar, este, son provocadas por el narco, y ahora que nos digan que no pueden aprender a narcotraficantes, creo que es el peor de todos los mensajes. Un atentado en un bar en Catemaco, Veracruz, en la madrugada de este lunes, dejó dos muertos, una pareja, dueños del negocio, y ocho lesionados, entre ellos tres menores de edad, de acuerdo con los primeros reportes policíacos, durante las primeras horas de este lunes, civiles armados narcotraficantes, posiblemente, porque Marcela, ¿cuál será el ánimo de las fuerzas militares ante este descontrol? Yo creo haber escuchado alguna frase que creo que es, pues, de la jerga militar, o de la doctrina, no sé qué, dice algo así como, orden contra orden, desorden, y aquí se tiene orden contra orden, hay desorden. Orden dada no supervisada. Se la carga la tostada. Correcto. Para decir con eufemismo. Correcto. No, yo estimo y asumo que hay un gran descontento dentro de las fuerzas armadas, primero porque no tan solo has estado en escenarios en donde tienes que aguantar vejaciones y tienes que aguantar humillaciones sin defenderte ante agresiones que todo mundo hemos visto. Y porque el presidente tiene esta, pues, lo acaba de decir, que su gobierno será un gobierno humanista y de concordia y de amor. Es decir, esto, eso me parece que es una gran doctrina, que es un, que es una gran política si tú tuvieras un país medianamente en paz. El problema que tenemos hoy en día es que tú tienes toda una generación. Es decir, tenemos 15 años sumidos en un escenario de violencia. Entonces, tus jóvenes de hoy que tienen 15, 16, 17 años no han conocido otro escenario que no sea el de la violencia, el de los descuartizados, el de las ejecuciones, el de no encontrar otras oportunidades y sumarte a las filas del narco porque te da, es mucho más redituable. Y sin duda tú tienes que atacar el fondo de esto. Pero tu política de abrazos, no balazos, en donde además estás metiendo a las Fuerzas Armadas a hacer aeropuertos, en lugar de que las Fuerzas Armadas estén haciendo lo que le toca a las Fuerzas Armadas hacer. Empieza. O cuidando migrantes. Empieza. O cuidando migrantes. Bueno, ni siquiera cuidando. Impidiendo que se muevan. Es un tema. Y tienes el día de hoy, bueno, pues, los primeros que entran en, ahora sí que la línea de fuego fueron las Fuerzas Armadas. Son las Fuerzas Armadas las que salieron de alguna u otra manera a hacerle frente a la refriega. Porque esto, platicaba yo con Nancy un poco fuera de micrófonos, este es un evento entre criminales y el Estado, en donde los civiles quedan en medio. Tienes una población que quedó atrapada en medio, pero tú ves, desgraciadamente, pues, la tecnología le gana a la comunicación del gobierno. El gobierno sale, sale tarde, hay mucha incertidumbre durante muchas horas y lo único que tenemos son los testimonios de los ciudadanos, de la gente que estaba en Culiacán, todos los testimonios que se subieron a redes sociales y que los medios de comunicación pudieron tener porque la autoridad no estaba. Es decir, en un operativo que se, que se le señala y que señala el secretario de la defensa como hubo precipitación en un operativo, es para mí una gran sorpresa ver cómo sale el secretario de la defensa como nunca había sucedido. Sale a dar la cara y sale a decir esto fue lo que pasó y se va a investigar al grupo, porque así lo dice él, al grupo que estuvo a cargo del operativo. No se dan nombres, no se dice nada, pero son las fuerzas castrenses las que están en la línea de fuego y tan es así que en este tema de los videos y todo está surgiendo en los chats, una serie de videos en donde las fuerzas armadas están diciendo, nosotros obedecemos órdenes, nosotros tenemos un mando civil que es el, el, el comandante supremo, es decir, quedan en medio de una refriega, pero no tan solo de, de qué es, cuál es el papel y el rol que les toca. Yo veo, siento agravio, creo que algo está roto, creo que hace implosión el gabinete de seguridad ante este desorden que hay desde hace diez meses, porque no, esto es la gota que derrame el vaso de una política de seguridad que no ha dado resultados, por más de que el secretario Durazo hace unos días, sale y dice, estamos en un punto de inflexión en la violencia y a dos horas, bueno, a la misma hora que está pasando, aquí lo platicamos, le estaba estallando, ¿no? Él quería la inflexión y pum, patrón, y luego tuviste Guerrero, o sea, tienes Guerrero, tienes Culiacán, tienes esto de Tabasco, es decir, la realidad le está mostrando a este gobierno que esa estrategia no es la correcta. Y no han cumplido con la estrategia que prometieron, que eso es lo que a mí me sigue pareciendo grave. Nancy, esto puede generar que los diferentes grupos criminales, grandotes, chiquitos, medianos, pues se sientan convocados, incentivados para una resistencia armada constante frente a cualquier intento de atacarlos. Pues podría ser, sin embargo, yo veo aquí que hay una línea ascendente de la violencia, o sea, tampoco es como que llega un gobierno nuevo y puede frenar todo esto. Es realmente un clima de violencia que hemos vivido por más de 12 años, 10 años, desde que se declaró esta guerra contra el narcotráfico por parte de Felipe Calderón, ¿no? Y hay que recordar que con Felipe Calderón lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Un baño de sangre social y sin embargo los cárteles del narcotráfico mexicanos desplazan a los cárteles colombianos en el negocio, llegan a los cinco continentes, tienen presencia en más de 50 países y todo esto con una guerra encima. O sea, uno nos explica eso con tantos muertos, el presidente ha dicho que un millón de muertos, una cifra que el presidente ha de tener sus números, pensábamos que eran 350 mil, 365 mil víctimas en todo este fuego cruzado. Por supuesto sabíamos que había un número que no se nos había dicho por las fosas clandestinas, por todos los desaparecidos, todos estos temas de violencia, los que no se reportan por supuesto, los que ocurren en lugares tan apartados que no tenemos noticia de ellos. Sin embargo, bueno, hablar de un millón de víctimas en estos años de la guerra contra el narcotráfico tampoco es como un aliciente para continuar con este esquema supuestamente frontal contra el crimen organizado. Que yo ahí tengo muchas dudas respecto de lo que hizo Calderón en su momento. Yo en mi libro La fuerza detrás de la guerra contra el narco, lo que documento es precisamente que lo que menos se combatió fue el narcotráfico como un negocio, nunca se les combatieron las finanzas, que es lo que posibilita todo absolutamente todo lo que engloba el narcotráfico. Es decir, con dinero compras autoridades, con dinero compras armas, con dinero compras casas de seguridad, compras a la propia población. Lo que acaba de decir lo que dijeron los abogados del Chapo, ¿no? Después de este, de esta situación que vivimos, que nos vamos a hacer cargo de los que fueron víctimas, etcétera, ¿no? Todo eso, si realmente quieres combatir al crimen organizado, tienes que empezar por sus finanzas, tienes que empezar por todo lo que le da cobertura, y en la cobertura estamos hablando también de los delincuentes de cuello blanco necesariamente. Entonces yo pensaría que a partir de ahora va a haber más un trabajo de inteligencia, esperaría que el gobierno empiece a golpear ya las finanzas del crimen organizado, empiece a combatir esta otra parte de la que nunca se habla, ahí están las instituciones financieras, los narcotraficantes no lavan el dinero trasegando maletas, eso es imposible por la cantidad que mueve el negocio, se lava en los bancos, y eso está demostradísimo con el caso HCBC, con el cartel de Sinaloa. Pero se lava siendo ilegal, ¿no? Que yo creo que eso es lo que yo digo que sigue pendiente. La fuerza del narcotráfico, esa capacidad de generar recursos, esa capacidad de corromper, esa capacidad de tener gobernadores de adorno que se hacen como que no ven nada, este, está vinculada a que se trata de un mercado ilegal, donde los precios son los que se le da la gana al consumidor estadounidense que evidentemente tiene un poder adquisitivo muy superior a los mexicanos. Entonces, esta discusión que se nos había prometido de legalizar las drogas, no ha llegado. Por lo visto, seguimos persiguiendo jefes o capos de los cárteles de la droga, que como también 12 años nos han probado, pues quitan uno y llega otro. Hemos tenido todos los nombres de los más buscados y nunca hay ni siquiera un descenso, pero ni en 2% en el consumo. Simplemente no existe. Yo creo que aquí hay un ingrediente importante que es el ingrediente del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está en dos de los intereses estratégicos para ellos. Es decir, sin duda el combate a las organizaciones criminales. Si tú te das cuenta el tuit del embajador, el tuit del embajador no es respaldamos al presidente López Obrador por haberse retirado y haber rendido la plaza. El tuit es debemos de trabajar juntos en contra de las organizaciones criminales y juntos podemos hacerlo. Es decir, nosotros no vamos a bajar la guardia en torno a lo que consideramos que debe de ser atacado con la fuerza del Estado. Es decir, o tan solo de manera financiera, con las herramientas financieras, sino también en tierra. Y dos, tienes el tema de la migración. El tema de abrir la frontera y de empleos y visas y vengan todos porque las caravanas y aquí van a ser, vamos a hacer el pruebo hermano. Te das cuenta que esa política que generó el gobierno lo llevó al punto de inflexión también en materia migratoria con el gobierno de Estados Unidos a desplegar más de cuatro mil o diecisiete mil no sé cuántos elementos a la frontera sur para convertirse en la policía migratoria del señor Trump. En esto de vamos a congelar, estamos teniendo una reunión de alto nivel porque vamos a hablar del congelamiento del tráfico de armas, pues no nos habla del congelamiento del tráfico de armas. Con todo respeto se hace un grupo de alto nivel en donde se ponen sobre la mesa cómo vamos a combatir el tráfico de armas que va de Estado, que viene de Estados Unidos a México y cómo sales de esa, de esa carretera en un momento electoral en donde la asociación de rifle es la, una de las bases más importantes de Trump. El negocio del tráfico de armas, el negocio de la venta de armas en el mercado legal y en el mercado negro, pues tiene intereses atrás muy fuertes en medio de un clima electoral en Estados Unidos. Entonces el papel hoy de Estados Unidos frente a lo que ocurrió en Culiacán, yo creo que no nos han dicho todo lo que sucedió en la reunión está de alto nivel de congelar las armas, que me parece además el término desafortunado. Del antes y después. Sí, sí, vamos a congelar la arma, agarra el arma, meta el congelador. No entiendo cuáles son las bases para un congelamiento de el tráfico de armas. Yo creo más bien que nos deberían de decir puntualmente cuál va a ser a partir de hoy el, la cooperación en materia de seguridad con respecto a lo que sucedió en Culiacán, porque si tienes, insisto, si tienes a 320 militares de élite desplegados en Culiacán, pues asumo que van a cumplimentar la orden de aprehensión en contra de este delincuente para que pueda ser extraditado a los Estados Unidos, tal y como lo informó el presidente de la república y no lo informó el secretario de seguridad ciudadana. Nancy Flores, me parece que, bueno, hoy se cumplen seis meses del compromiso del presidente López Obrador de tener una inflexión. Sí, hoy, en un día como hoy, el 22 de abril de este año a las ocho de la mañana con cinco minutos, el gobierno, el tuit del gobierno de México dijo, el compromiso es que en seis meses disminuya la violencia y la inseguridad en Veracruz y en todo México. Y si no. Lo fundamental es atender las causas, garantizar empleo y bienestar, y pusieron con palomitas fortalecer programas sociales, guardia nacional y acabar con la corrupción. Seis meses y pues obviamente las cosas están peor, Nancy. Sí, bueno, es que seis meses también es un periodo súper corto, ¿no? Pero ellos lo pusieron. Claro, aquí lo que estaríamos nosotros criticando precisamente es que ellos hayan puesto un plazo tan corto para una problemática tan grave como la que tenemos en México y de tantos años. Estamos hablando que México viene en esta espiral de violencia desde que se inició la guerra contra el narcotráfico y que no puede salir de ella simplemente con fortalecer los programas sociales, con la Guardia Nacional que además empieza tarde, digamos que se está estrenando apenas, y también con acabar con la corrupción porque la corrupción tampoco se borra por buenas intenciones o por que lo declare el presidente. La corrupción es un problema muy profundo que no basta con meter a la cárcel a Rosario Robles y perseguir a Emilio Lozoya y tener casi en la mira al líder sindical, ¿no? O sea, eso no basta para hacer estos cambios estructurales, ¿no? Sin duda yo pienso que digamos que combatir las causas de la violencia sí es importante, pero también la otra parte, o sea, tienes que combatir la delincuencia porque la delincuencia ya está ahí. O sea, no puedes obviar esta parte y decir que tú les pides que le pongan las armas, que tú les pides que sean amor y paz, que ya no se peleen, que ya no estén en el crimen. Eso no es así, o sea, los delincuentes nunca van a dejar el negocio porque precisamente es un negocio, es muy lucrativo, muy, muy lucrativo. Y en ese sentido, bueno, el propio gobierno debe ahora que se están cumpliendo estos seis meses, evaluar su estrategia y ver que no ha bastado y que tiene que hacer otra cosa. Pues sí, pero el presidente respalda al secretario de Seguridad Ciudadana. Grupos armados se enfrentan en Tocumbo, Michoacán. Un grupo de exautodefensas del municipio de Los Reyes y otro perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación se enfrentaron a tiros en las cercanías de la comunidad de La Laguneta, evacuaron todas las escuelas en los municipios de Tocumbo y Los Reyes. Es un enfrentamiento en el que, entre otras, armas llevan fusiles de asalto y Barrett calibre .50. Esto es lo que reportan. Las invito a que hagamos un ejercicio de, más o menos, de responder rapidito a varias preguntas. A ver, por ejemplo, en concreto, Carolina Rocha, ¿debe irse Alfonso Durazo? Es que yo no sé si a Alfonso Durazo le mintieron, y si le mintieron no tiene autoridad, o si mintió, pues entonces ya no tiene autoridad. Entonces, yo creo que él, como 70, tiene que ir, pues sí, mira, ahí está. Sí, sí debe irse. Sin duda. Nancy. Pues es que más allá de lo que querramos es la decisión del presidente, y el presidente ya dijo que no, a pesar de todos los rumores que había, de que él ya estaba presentando su renuncia, ¿no? Ya dijo que no se va, y entonces no se va a ir. O sea, por más que digamos que está en un momento crucial, que no supo atender la problemática, que no estuvo a la altura de la situación, pues el presidente ya dijo que no. Ahora, no se trata de una persona, ¿no? Sí. Que yo creo que aquí en México estamos acostumbrados, ¡ay, la cabeza, dame una renuncia! Y entonces todo mundo estamos felices, ya se había sacrificado. Pero tú como funcionario eres… El problema es, ¿cómo cambiamos de estrategia? Tú como funcionario eres responsable de lo que te toca. El responsable, el secretario de Seguridad Ciudadana, es responsable de la política de seguridad en el país. Tuviste un operativo en donde es el… No, en la conferencia de prensa no la dio el secretario de la Defensa, la dio el secretario de Seguridad Ciudadana. El secretario de Seguridad Ciudadana debe irse. Y a la vez, Nancy Flores, un secretario de la Defensa Nacional que ha sido desobedecido en un operativo estratégico por un grupo de militares, ¿sigue teniendo autoridad para seguir siendo secretario de la Defensa Nacional? Sí, yo creo que si esta es la verdad, como prometió el presidente, es algo que se debe de investigar al interior de las Fuerzas Armadas, pero yo no veo una insubordinación generalizada en las Fuerzas Armadas. O sea, sí veo que se dio la orden, detengan el operativo y lo detuvieron. Bueno, o sea, ahí no hubo que… Yo tomo la decisión y me enfrento totalmente contra estos narcotraficantes, ¿no? En ese sentido, pienso que no necesariamente ha perdido el control de las Fuerzas Armadas. Por eso, yo creo que es muy importante, súper relevante que se haga esta investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias. Y sobre todo, se transparente. Porque si es un tema de corrupción, debemos de saber quién les pagaba a estos militares, por qué hicieron así el operativo. Y en todo caso, que digan, ¿no? También ellos, si realmente fue un tema de insubordinación o alguien de más alto nivel al interior de las Fuerzas Armadas dio esta orden y entonces llega a otros niveles el tema, ¿no? Carolina Rocha. Pues es que yo no me explico cómo puedes llevar a cabo un operativo que no está siendo autorizado. Yo creo que eso es una insubordinación. Es tomar una iniciativa cuando no tienes la iniciativa. Es como si el secretario del transporte… Bueno, es como si mañana Hacienda decide, sin preguntarle al presidente de la República, que le va a subir el precio a la gasolina o que le quita el subsidio o que aumenta el IEPS. O un grupo de trabajadores de la Secretaría de Hacienda sin avisarle al secretario. No sé qué vía decide que sube sus tarifas en su caso. Yo creo que la decisión que toman de replegar el operativo tiene mucho que ver con lo que sucedió en las viviendas de los militares, en la zona militar, en donde los delincuentes llegaron, amagaron. Se habla quizá que hasta hubo bajas y que había amenazas de que iban a secuestrar a las familias. Y además, en uno de los chats enviados de un audio, se escucha al grupo delincuencial dar la instrucción de este lenguaje de los huachos, que así es como los llaman a los militares, cómo iban a ir matando a uno por uno de las familias y de sus hijos que se encontraban en las viviendas de la zona. Es decir, yo creo que ahí es importante, primero veo dos problemas. El problema es cómo das la cara como secretario de la defensa de que no puedes, pudiste proteger a los tuyos, que es la familia de los que todos los días se juegan la vida para defender la vida, como diría el presidente. Y dos, si efectivamente hubo una, yo creo que más que, yo no veo un tema de insubordinación o de decir, vamos adelante con un operativo que no tenemos. Yo creo que hubo una falta de comunicación, una falta de información importante en el escritorio, quizá del alto mando y del secretario de Seguridad Ciudadana, porque debieron de haber estado enterados. Si todo el mundo está viendo en redes el video en donde estás viendo cómo está el convoy militar rodeando para ir en el patrullaje de rutina, del cual habla, cuando iban por el delincuente, no es posible que un operativo de esta magnitud no estuvieran enterados. En esta idea de ir planteando preguntas rápidas, ¿crees, Nancy Flores, que obligado está el gobierno federal a detener a Ovidio Guzmán? Sí, está obligado a detener a los delincuentes, o sea, ese no es negociable, pues la ley no es negociable, ellos están infringiendo la ley y la ley se tiene que cumplir porque eso es el Estado de Derecho. Carolina, ¿tiene que detener a Ovidio? Pues sí, sí tiene, pero el problema es que yo no estoy segura que quiere y eso me parece muy grave. Y lo que no acabo de entender tampoco es que ahora que somos, como dirían los americanos, los best friends de Trump, nos queremos tanto aún antes y después en la relación. Bueno, ¿y por qué una operativa de esta envergadura no se coordinó con los estadounidenses? No entiendo, por eso te digo que hay algo a mí, Marcela, que no me cuadra. ¿Cómo decidieron irse por la ley? Marcela, ¿tienes que detener a Ovidio? Y tienen que detener al mencho y tienen que detener al marro y tienen que tener a cualquier delincuente y al que esté en la esquina que te roba la cartera en el transporte público, porque esto es el imperio de la ley. Si tú vas a ser selectivo al carterista, sí, lo proceso, le abro una carpeta de investigación y lo meto a la cárcel, pero al mencho o al marro o a los grandes, no porque pongo en riesgo a la población, pues me parece que es una falsa disyuntiva. El Estado está obligado a detener al delincuente y a cuidar y proteger a la ciudadanía. Carolina, ¿con esto se fortalece la oposición a López Obrador? Lo que pasa es que la oposición no sabe fortalecerse con los errores de López Obrador. Ni aún con esto. Ni aún con esto, porque el PAN, ¿qué es lo que fue a hacer? Ahora fue a levantar una denuncia en contra de López Obrador. ¿Realmente cree uno que este es el momento para como oposición decir vamos a meter a la cárcel a un presidente o que me expliquen a un tribunal? Actúan con tanta pobreza que no. Y luego el otro lado, que el gobierno de Culiacán es del PRI y el PRI bien callado. ¿Fortalece a la oposición a AMLO lo que ha sucedido, Nancy Flores? No, yo también pienso que no los fortalece en ningún sentido porque no saben explotarlo. Y en ese sentido, bueno, ha sido muy hábil López Obrador al decir querían que lo atraparamos con un baño de sangre, entonces la oposición está en la disyuntiva de elegir el baño de sangre y quién va a elegir el baño de sangre, obviamente nadie, ¿no? Si te dicen estaban en riesgo al menos 200 personas que son inocentes y que iban a morir en este enfrentamiento, pues obvio no vas a decidir eso. Las 200 personas, ¿qué dijo el canciller? El canciller debe de ser, debe tener un verdadero, debe ser oráculo, debe ser oráculo, ¿no? Como para agarrar y en una entrevista banquetera, espetar que si no hubieran muerto 200 ciudadanos. Me parece que además es lamentable ese tipo de declaración, más allá de haber dicho que México abandona esta doctrina del daño colateral, porque entonces, es decir, ya el gobierno más los gobernantes que salieron todos a apoyar la postura que si es humanista el presidente, es decir, centran el debate en no se detuvo al delincuente porque se tiene que proteger a la ciudadanía. Ese no es el debate porque es responsabilidad del Estado ambas. Ni siquiera debe de haber debate porque el operativo y la crisis la ocasiona el gobierno. Sí, es un falso dilema, ¿no? O sea, nos han engañado. Pero además en esta, porque quieren hacer el control de daños a partir de esa falsa disyuntiva. Carolina, gana Estados Unidos con este episodio al forzar, al empujar a México a que restablezca la buena relación con las instancias de seguridad nacional y de espionaje y de la DEA que se ha roto o no se ha continuado en este gobierno como en gobiernos anteriores. Finalmente Estados Unidos. Pues Estados Unidos ya había ganado todo. Creo que de hecho Estados Unidos lo que ahorita hizo es mejor se queda callado. Y te voy a compartir rapidísimo, sé que quieres que sea muy rápido, pero esta anécdota. Yo justo el día de Culiacán estaba en Copainalá, Chiapas. Un pueblo muy bonito, con poca violencia. Y iba yo trabajando y para donde veía habían tanquetas de guardias nacionales. Pero por todos lados. En la plaza, ahí parados, tomando pozol, porque también tienen cés, hacen bien, es muy sabrosito. Pero de pronto le pregunté a las personas con las que iba, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está la violencia? ¿Qué grupo armado? ¿Por qué están? No, es que como estamos cerca de Tabasco, temen que por aquí vayan a pasar los migrantes. Entonces, ahí están nuestras fuerzas armadas, al servicio de Trump. Entonces, yo creo que por eso ha sido tan benevolente Estados Unidos en la respuesta a México y no ha dicho, ¿Cómo pudiste perder a este? ¿Por qué no me avisaste con la DEA? No hicieron todo ese aspaviento, ¿se dice la expresión o como se llame? No, aspaviento. Porque, ¿cuántos elementos de la Guardia Nacional están ocupados en perseguir migrantes? Y ahora nos dicen que mandaron 300 cuerpos especiales a Sinaloa. Oye, ¿no son 8 mil de la Guardia Nacional que están desplegados en la frontera sur? ¿300? Yo creo que Estados Unidos no ha perdido desde que está este gobierno. Yo creo que la pregunta es, ¿gana o pierda Estados Unidos o no? Yo creo que Estados Unidos y el presidente Trump, a partir del 1 de diciembre del 2018, no ha perdido absolutamente nada en su relación con México. Yo creo que ahorita lo que está sobre la mesa, no tan solo es el tema de la cooperación internacional en materia de seguridad, sino el tema de la aprobación del T-MEC. Esto, yo creo que el tema de Culiacán, sin duda hizo que varios levantaran las cejas, sobre todo los demócratas, en donde se la están haciendo cansada al señor Trump, porque está en medio de este tema, sobre su reelección en medio del clima electoral. Pero sí veo que darle la palomita al T-MEC es darle una concesión al señor Trump, que hoy por hoy los demócratas no están dispuestos a, por cómo está el clima electoral. Yo no veo que Estados Unidos haya perdido en absoluto en su relación con México, y Culiacán no cambia mucho el tablero. Sobre este tema, Nancy Flores. Pues es que la relación México-Estados Unidos es muy difícil, porque digamos que no están en un terreno de iguales, México sigue estando subordinado en muchos temas, el económico es el principal, y es el que nos llevó a la crisis migratoria, el tema económico, a esta amenaza de aumentar los impuestos, que nos traería una crisis interior, y pues lo que se prefirió fue detener a los migrantes, olvidarse de esta política de brazos abiertos, para los centroamericanos, etcétera, y de que México por primera vez iba a ser un paso libre y no violento para los migrantes, y pues no, o sea, estamos viendo otro escenario que no se había planteado nunca el presidente López Obrador. Entonces, en este sentido de desiguales, pues finalmente van a aprovecharlo los de Estados Unidos. Se había dicho hasta ahora que no se quería mucho el acompañamiento de Estados Unidos hacia México, que se conoció como Iniciativa Mérida, sin embargo, tampoco se había cancelado del todo. Entonces, es realmente un momento que ellos van a aprovechar, pero como dice Marcelo, o sea, en realidad no hay un rompimiento real con Estados Unidos. Ya tenemos nota para el arranque del nuevo canal de televisión de la octava, porque el 31 de octubre va a ser la comparecencia de Alfonso Durazo ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para hablar sobre lo sucedido en Culiacán. Así es que pues esa va a ser la nota, seguramente. O sea, ojalá los diputados se pongan a la altura y hagan las preguntas pertinentes, porque la nación se los demanda, más en un tema en donde está en entredicho el Estado de Derecho, Julio, Nancy, Carolina. Nancy, ¿debe cambiar el discurso de Andrés Manuel López Obrador sobre estos temas? Pues lo que debe de cambiar es la estrategia. O sea, la estrategia está bien que se vean las causas, que se atiendan las causas, que de alguna manera la pobreza se atienda, etcétera. Pero eso no basta. O sea, ya quedó súper claro que eso no basta para corregir la situación de violencia que vive México. Tampoco es que se esté pidiendo un baño de sangre, por supuesto, pero se tienen que enfrentar a los delincuentes. O sea, este tema de seguridad nacional que ha venido siendo eje de los gobiernos pasados no puede soslayarse y decir que eso ya no existe, ¿no? O sea, claro que existe, las bandas del crimen organizado existen, siguen de alguna manera lastimando a la sociedad mexicana, siguen poniéndola en este entredicho, ¿no? En este fuego cruzado. Y lo que pasó en Sinaloa es un claro ejemplo de que esto no ha parado y tiene que frenarse por todas las vías posibles. Una de ellas también es el asunto del dinero. Tienen que combatir las finanzas del crimen organizado ya. Abrazos, no balazos, Carolina Rocha. Fuchi la guácala. Fuchi la guácala no funcionó. Eso ya vimos. Las mamás. Las mamás tampoco. Operación chanclazo. Mira, primero hay que ver cómo lo hacen para volver a arrestar a los 90 y ferias. ¿Cuántos son los que se fugaron? 50 y tantos. 50 y tantos de entrada, porque ahí hay unos criminales que ojalá pudieran regresar. Luego, yo estoy de acuerdo, sí, no hay que darnos balazos, pero abrazos a los delincuentes, no. Y sí creo que deberíamos de abandonar ya ese punto de inflexión y mejor hacer una reflexión profunda de cómo romper realmente con la forma en la que se atendió la seguridad de los sexenios pasados. El diagnóstico de López Obrador es muy correcto. No se puede continuar como lo hicieron ellos. Pero entonces, que se ponga serio y hablemos de legalizar, hablemos de amnistías, hablemos en serio de entrarle al tema desde una perspectiva distinta, porque esto de andar persiguiendo vídeos y chapitos, pues, como que no. Marcela, y yo creo que ya para entrar, ya vamos en los minutos finales de esta mesa de las mosqueteras. La pregunta es, ¿hizo bien entonces el presidente López Obrador al ordenar o al avalar la suspensión de esas operaciones o debió haberlas continuado? Tú, Marcela. Estoy cansada. Sí, estoy cansada. ¿200 o no 200? Lo que pasa es que me parece que la... Me parece que la pregunta es... Es una pregunta capciosa. Es una pregunta con maña. Pues de periodista. Es decir, porque primero, yo creo que nunca les debió de haber sucedido lo que les sucedió. Es decir, si hubieras planeado bien un operativo, implementarlo y haciéndonos, estaríamos teniendo la pregunta de ¿debió de abandonarse o no debió de abandonarse? No, yo creo que no debió de abandonarse. No debió. Carolina, ¿debió de abandonarse o no? Es que yo creo que no puedes negociar con el crimen y de alguna manera al abandonarlo sentamos un pésimo... El Estado, pues, sienta el pésimo precedente de que si se arman los delincuentes, si crean caos, van a poder salirse con la suya cada vez que quieran. Igualito que le hizo Trump cuando nos amenazó con aranceles. Y ya van dos momentos críticos para este gobierno cuando nos amenazaron con aranceles y se doblegó al gobierno y ahora estos en armas y doblegaron al gobierno. Evidentemente, yo no quiero un baño de sangre. Nadie. Nadie quiere un baño de sangre. Pero tampoco quieres un gobierno que decida que no gobierna. Nancy Flores hizo bien en suspender o no esas operaciones del presidente López Obrador. Es que ya con la crisis encima yo creo que no tuvo alternativa. Es decir, no iba a pasar a la historia como el presidente que hizo lo contrario. Bueno, tiene 10 meses. Entonces, pero esta es la crisis más severa que ha sufrido en este lapso. Entonces, yo creo que no había alternativa. La cosa también es que esto no es toda la guerra. O sea, esto es apenas una batalla. Hay que ver en el futuro qué sucede y yo creo que lo que va a suceder es que se va a enfrentar al cartel de Sinaloa y que esto no va a quedar así. Yo he visto que en otros temas las cosas no quedan así aunque digan amor y paz, etc. Entonces, así como está metiendo a la cárcel a sus enemigos políticos, también seguramente los líderes del cartel de Sinaloa van a acabar en la cárcel. Pero entonces, que los considere sus enemigos políticos. Y favoreciendo a un grupo, Marcela, finalmente. Pues habrá que ver qué sucede porque es decir, la señal enviada es el cartel de Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues el Mencho debe de pensar qué hago yo en la sierra escondiéndome. ¿Qué hago yo de estar de un lado para otro? Mejor me bajo, me quedo en Zapopan, pido mis tacos, no tengo problemas. Y que me tope un patrullaje militar. Si me topo con algo, yo ya sé precisamente qué hacer porque yo ya sé cómo va a responder el Estado. Que él ya lo había hecho. Claro. El propio Mencho. Correcto. En 2012. Que lo hizo precisamente en Guadalajara. Entonces, es decir, yo creo que el precedente que se siente es un precedente muy delicado y muy peligroso porque creo que de por sí México está en una crisis real de seguridad y estamos entrando en una crisis real económica. Creo que son dos ingredientes para una tormenta perfecta a 10 meses de un gobierno que no le conviene ni al gobierno ni a México. Entonces, los dos pilares siguen siendo desarrollo y seguridad. Si la 4T está hablando de una verdadera transformación, pues la transformación pasa por mejorar las condiciones no tan solo económicas sino las condiciones de seguridad para verdaderamente decir que los sexenios pasados y los gobiernos pasados no hicieron lo que tú hiciste diferente. Hoy no están haciendo nada diferente que no sea repartir el cheque para los jóvenes construyendo tu futuro pero los temas de violencia ahí están las cifras y ahí está la realidad. Un minutito para cerrar por favor Carolina con tu última reflexión sobre este tema. La última de hoy. No, ya me quedé irreflexiva. ¿Ya? No, la verdad es que es una crisis tremenda y ojalá y decidan aprender pronto algunos de los hijos del Chapo porque si no y aprender va a quedar la marca aprender con H y aprender y aprender bueno sí va a quedar la marca de la debilidad y no le conviene eso al Estado punto. Nancy Flores para cerrar por favor. Sí, sobre todo tiene que aprender ¿no? Esto es una lección es una lección para todos sobre todo para el gabinete de seguridad y es una lección terrible es un mal presidente y ellos tienen que cambiar la estrategia cambiar el discurso también y sobre todo de alguna manera pues sí entregar resultados ¿no? Porque pues no basta con estas promesas de seis meses doce meses el sexenio sino más bien los resultados o sea la sociedad no está para más violencia ya o sea estamos hartos de esa situación y queremos un país en paz Bueno pues con estas reflexiones con este análisis con estos comentarios damos por cerrada la mesa de las mosqueteras gracias Nancy Flores reportera de Contralínea muchas gracias gracias a las mosqueteras gracias Marcela Gómez Alce gracias a todos y saludos gracias Carolina Rocha periodista gracias Julio siempre un gusto muchas gracias a todos ustedes nos vemos mañana en otro de estos programas recuerden que a continuación viene Ricardo Rafael gracias y hasta mañana gracias